Grófonos, por favor, a la gente que está acá en Zoom. Ya. Buenas noches, ¿qué tal? A todos los que están ahí esperando este show hermoso, acompañado de una bella noche acá en Buenos Aires. Y estamos por tener el show de Hernán González, que va a estar compartiendo su música, su repertorio especial, en esta noche de sábado 10 de octubre. Y que luego vamos a seguir esta peña virtual por Zoom. Hay unos links de pago para quien pueda colaborar. Hay CBU también para quien desee también colaborar, lo puede hacer. Va a estar apareciendo acá abajo. Y si no, por cualquier cosita o consulta, nos escriben al 11 30 78 26 13 para pedir el acceso a la sala de Zoom o por cualquier duda que tengan, ¿sí? Ahora vamos a continuar y a empezar con todo este show excelente que nos tiene preparado Hernán González. Todo es un show. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día a llagarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas es un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Miña, miña, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Miña, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas viejas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado No hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Que ni la muerte habla de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Nadia, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Nadia, por siempre solo mía Nadia, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga Entre las cosas que guardo Y habitarán en mis sienes Llevo un candil encendido De mi niñez al presente Aroma del rancherío Solo ha quedado en el barrio Rastros de niños ausentes Antiguas calles de barro Juego de niños al viento Y un sueño me anda rondando Pa' volver a la inocencia Al viejo patio abrazarlo Y cantar mi chacarera Cuando el final de los años Ha puesto astilla en la copla Que hará memoria en mi canto Entre las cosas que guardo Florece el sol en mi origen Un cielo abierto al reencuentro Por reencarnar en lo simple Buscaré abrigo sincero Cuando en la cuna hogareña Nos emociona el recuerdo Del pan ausente en la mesa Llegarán tiempos maduros Llegarán tiempos maduros Y un tanto lejos la infancia Dará frescura a los días Y un cielo de aire en el alma Y cantar mi chacarera Cuando el final de los años Ha puesto astilla en la copla Que hará memoria en mi canto Señor, bueno, buenas noches Buenas noches para todos Seguimos Una chacarita más ¡Gracias! ¡Gracias! Una escalera al cielo Yo ando buscando Pa' poder darle al sueño Mis desamparos De un malojo de calma Que hay en mis manos Pa' que mi pueblo suba Sin desamparos Olvidando el olvido Pobreza y llantos Que se empape de estrellas Se ande cantando Yo la quiero pa' mis hijos Pa' cuando viajen De peregrinos a otros mundos Cuando me abracen Los brazos de esa amada Que me acompañen Yo la quiero de quebracho De cala y sueño Hecha por un changuito O algún achero De esos que hay en mi pago Braza y silencio Una escalera sacha Pero segura Que se lleven los sueños Las amarguras Lo terrenal que muere Tras de la luna Pa' que mi pueblo suba Sin desamparos Olvidando el olvido Pobreza y llanto Que se empape de estrellas Se ande cantando Yo la quiero pa' mis hijos Pa' cuando viajen De peregrinos a otros mundos Cuando me abracen Los brazos de esa amada Que me acompañen Yo la quiero de quebracho De cala y sueño Hecha por un changuito O algún achero De esos que hay en mi pago Braza y silencio Excelente 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 Hernán González Señoras y señores Tremendo Tremendo Queremos comentarle Que esta es una Una previa Les dejamos ahí Sin obligación de compra Como siempre digo Los links Con los que pueden colaborar Con este artista Y También pueden Comprar su pase A la sala privada Donde Vamos a seguir De peña Vaya a saber Vaya a saber Hasta que hora Show en vivo Show privado Show íntimo De Hernán González Además Y además que este show Íntimo Que vamos a continuar Por Zoom Disfrutando un poquito más De la música De Hernán González Tenemos la sorpresa De dos invitados más Que nos van a estar Acompañando esta noche A puro festejo A puro ritmo A puro folclore Que van a ser El señor Javier Hurtado De la eulogia Y el señor Diablito Martínez Directo Desde San Juan Tremendo Esto va a estar Tremendo Tremendo Bueno Noe Decime entonces ¿Cómo continuamos? Y vamos a seguir Escuchando Esta hermosa música Como digo Siempre Estamos acá Acompañando a los artistas En la difícil situación Que todos estamos Atravesando Económicamente Es un show lindo Familiar Para que lo puedan disfrutar Desde casa Y el que tiene La posibilidad De colaborar Acuérdense Que estamos Pasando En pantalla Los links De pago Por el mercado pago Y también El número De CBU Para depositar Con lo que ustedes Puedan Y quieran ¿Sí? Así que vamos A seguir Con más música De Hernán González Seguimos bien Arriba Gato Y entre giro De salto Vecino De color Tu pollera Y la tierra Hoy Llego a Maylin Detrás De una promesa En redención A camino De los sueños Me voy Peregrino Soy señor Cantan Juega Los espejos De la nube Que a pasar Siemran surcos Por los cielos Y el hurro Esplandores Para que se agradecen Su extensión Gato Churo No resuelve El dolor Pero alegra Corazón Y esquima Y manta Tus ojos Me llaman Me vuelto A recordar Dos 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 Y esta Maylin Todo un pueblo Sofrece esperanza En el festejo Van y viene Como luce la silueta Bailar Y Suda el monte Y no tu cuerpo De tu palma De pallo Changuido De pan y de bandada Hacen ritmo Y quien más feliz Que yo mirándote Bailar así De tus manos Escapaba Una flor De tu vientre Una ilusión Cantan Juegos Los espejos De la nube Que a pasar Siemran surco Por los cielos Y en un Resplandor El patio Se agradece En su extensión Gato Churo No resuelve el olor, pero alegra corazón Bueno, pish, quima y mata tus ojos Me llama, me he vuelto a recordar Escondido Escondido hay ser bien tocado Salgan a bailar Con el bombo repiqueteado Para escobillar Darás la vuelta Por la derecha Y escondidito La de hacer jugar Ahora otra vuelta Por la derecha Y a la mocita Le toca avanzar Sarandiales Bueno En varias leguas A la redonda Aunque te esconda Siempre te voy a hallar Dos, 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 dos Escondido Si chote y dar Si querés bailar Otra esquinas hay que cruzar Luego zapatear Esta es la danza De nuestros pagos Mujeres y hombres Se han de retrucar Sarandiales Hechas coquetas Muy querendonas Los mozos churos Pa' disimular Sarandiales Patear Si acabas En varias leguas A la redonda Aunque te esconda Siempre te voy a hallar Bailecito Cuando nada te debía Toda el alma Toda el alma me robaste Toda el alma me robaste Y recuerda que pecaste Ladrona del alma mía Ladrona del alma mía Tarde, ciego corazón Tu arrepentimiento tiene ¿Cómo quieres que yo cure Lo que remedio no tiene? Ay, la, 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 la La, 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 la Lo que remedio no tiene Dos, dos, dos Tus ojitos no me miran Ya no me quieren mirar Porque soy un obrerito De la mina El Aguilar Tus ojitos no me miran Ya no me quieren mirar Porque soy un obrerito De la mina El Aguilar Minero soy vidita Minero de Aguilar Así sirvo a mi patria Minera La, 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 la La, 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 la Así sirvo a mi patria Minera Quisiera que salga un tigredazo Eso quisiera Pero moriré en tus brazos Quisiera que salga un tigre del monte Y me haga pelar Quisiera Pero moriré en tus brazos Palomita chiquitita Chiquitita y tan cosita Dichosa de tu mami Tan bonita La, 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 la La, 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 la Eso quisiera Pero moriré en tus brazos Chacarera Con mi poncho y mi guitarra A rodar tierra Salí Y llegado el foco y pacha De nuevo al pago Volví Macachao en mi santojo Viejo rumbo Tomé al fin Maduraba el quixcaloro Larga roba al piquillín De contento yo me puse La represal Y pisar Sambuchira A los paquitos Afanosos por pescar Una perdiz Me silbaba En medio del carichal Pero yo dentro Una chuña Gritaba en el quebrachal Debajo de un sonda y toro dulce me puse a cantar Un más teba y otro bienes Mi dicha sal Retosar Mi madre se había esmerado en cocinar para mí Empanadas y tamales con choquito y con abí Qué lindo es ver en el campo Los cabritos Retosar Y el corazón en el pecho Parece samba Volotear Una perdiz me silbaba En medio del carichal Pero yo dentro Una chuña Gritaba en el quebrachal Otra chagadera Adentro Ya te han pedido que cante Veré si puedo valerme Voy a cantar fiero fiero Para los que han de agradecerme Uno dice ser cantor Si cantan una semana Yo sé cantar cuatro meses Y sé quedarme con ganas Con la guitarra al costado El pulso me sobresalta Cuando me quiero alegrar Digo que nada me falta Chacarera, chacarera, chacarera singular Es por de agua más de treinta Dicen que soy regular Ya que ha pedido que cante Voy a aceptar el pedido Nunca me hago de rogar Cuando me pide un amigo El hombre para ser hombre Necesita tres partidas Hacer mucho Ni habla poco Y no alabarse su vida Yo tengo con que y para que Yo soy baqueano con cualquier En este pago o en aire Chacarera, chacarera, chacarera singular Es por de agua más de treinta Dicen que soy regular Ahí estamos Buenas noches Buenas noches para todos Permiso, salud Ahí seguimos ¿Puedo hacer una zambita? ¿Puedo hacer una zambita? Déjame estar en tu sombra Donde a veces Donde a veces pretendo quedar A solas Con el secreto Que tanto nos cuesta Y nos duele Guardar A solas Con el secreto Que tanto nos cuesta Y nos duele Guardar Déjame estar En tus noches Y el recuerdo Más bello Tendrás Con otros Has de encontrarte Sabiendo que siempre Conmigo estarás Con otros Has de encontrarte Sabiendo que siempre Que siempre conmigo Estarás Déjame Ay, déjame Abrazarme A tu boca Imposible Como la hiebra Trepando A tus horas Soñando Llegaré Ausente Has de nombrarme Y en cada momento Apagarme Apagarme La sed Déjame Déjame estar en tus cosas Como un duende Como un duende Sediento De amor Y en cada momento Aquello que tanto Añoramos Los dos Buscándonos Lo que pensamos Aquello que damos Los dos Llegaré Déjame Déjame estar en tus ojos Con él ya puedas volcar Llorar Creyendo Creyendo Que retornamos Y solo la ausencia Logramos Llorar Déjame 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 Abrazarme A tu boca Imposible Como la hiedra Trepando A tus horas Soñando Llorar Llorar Logramos Que retornamos De o 듣o Al At iterano Do E Creyendo Ver Desin Gracias. 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 Salud. Eso. Genio. Grande Hernán. Gracias. Y ahí vamos a agradecer también al querido músico y violinista que te está acompañando, el señor Fabi Otto, ahí con los medios necesarios para seguir cuidándose, pero acompañando al arte, sobre todo, como decimos, estamos todos los artistas bastante complicados para salir adelante de esta pandemia, pero con la ayuda y el acompañamiento de todos, vamos a poder salir adelante, así que el que puede colaborar y lo desea, están los links de Mercado Pago en la publicación y un CBU también para aquellas personas que puedan estar colaborando, recién se cortó un poquitito, pero bueno, estamos nuevamente, Gastón, andás por ahí para decir unas palabritas. Acá estoy, acá estoy, bueno, desperfectos técnicos, cosas que pueden pasar, pero volvimos rápidamente al vivo, por suerte, mucha gente, mucha gente, la verdad, ya más de 114 personas alcanzadas con esta transmisión, muy lindo, la verdad, Hernán, la rompe toda, y Fabi, Fabi Otto, querido Otto, genio, qué lindo verte de tanto tiempo acompañando de la mejor manera, la verdad, esto es un show tremendo y lo único que quiero decir a la gente que está viendo, que se prenda, que se cope, esto lo hacemos, lo organizamos con TazeFolk, siempre pensando en los bailarines y en los músicos que hacen bailar a los bailarines, y recordar que Hernán González es uno de los más buscados por los bailarines a la hora de bailar, y esto que organizamos, obviamente, es para colaborar, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para poder colaborar con la causa. Próximo fin de semana tenemos otro show íntimo que en la semana se van a enterar de quién se trata, invitarlos a que abonando una mínima entrada puedan estar en esta conferencia privada donde Hernán González la va a romper toda, toda en un ratito, y además invitados de lujo, así que contame vos, Noe, ¿quiénes son esos invitados? Estos invitados que, bueno, van a estar también a la par disfrutando y compartiendo su arte son el señor Javier Hurtado de la Eulogia Folk, y el señor directo ahí desde San Juan, el Diablito Martínez, así que vamos a tener un poco de zambas románticas, como el público de Hernán está acostumbrado, esas zambas bien alcorantas, porque nos encanta dolerlo, y el señor con las tonadas eternas, que vaya a saber cuántos cogollos debemos pagar todos en esta pandemia, en esta cuarentena, que hemos recibido a través de la tonada, así que van a estar entonces acompañando en el show íntimo por el señor Javier Hurtado y el señor Diablito Martínez. Muy bien, esto va a estar, antes que volvamos a escuchar un ratito más a Hernán, mandar saludos a los chicos de Yo Malambo, que están haciendo el aguante, me escriben por privado, y un saludo muy grande a los manijas, que están ahí presentes como siempre, y otro saludo especial a los chicos del Reality Folk, que de paso tiro el chivo, se está preparando todo, esta semana comenzamos, mañana tenemos un video, una transmisión en vivo donde vamos a empezar a conocer a los participantes de este reality que se viene con todo, ahora sí, Noe, te dejo que vuelvas a presentarlo a Hernán González. Perfecto, se viene, te dice Folk, a full, a puro trabajo con todos los artistas, tanto como bailarines, y con los músicos ahí acompañándolos siempre, y vamos a seguir en esta noche, noche de sábado todavía, que ratito nomás se convierte en domingo, y acompañados, como siempre le estamos estos fines de semana, con la mejor música de estos artistas y laburadores independientes, que le están poniendo la mejor onda a toda esta cuarentena. Así que, querido Hernán González, siga con su show. Bueno, vamos a seguir con unos chamamécitos, muchas gracias, muchas gracias chicos, chicos de Ticé, Noe, de Gastón, muchas gracias a toda la gente también que se sumó, y que me está mandando mensajes que se quiere sumar, así que bueno, muchas gracias a todos, a todos los que están colaborando. Seguimos, chamamé. Este chamamé lo cantaba con mi abuelo, cuando era chiquito, y hace unos años también, siempre que nos juntábamos a guitarrear, cantaba este chamamé que se llama Por tus besos, espero que les guste, y es así. Aunque no te encuentre, yo nunca en mi vida te he de olvidar, todo fue dulzura, cuando tu cariño me supiste dar. Tus labios y los míos se ofrendaron de besos ese anochecer, con hondos suspiros, que tuve en mi pecho un día un querer. No te olvides nunca que vos me decías antes de partir, guardaré tus ausencias que sin tus caricias tanto he de sufrir. Tan solo nos quedan tan bellos recuerdos que no morirán, porque nuestras almas se hundieron felices con tanta ansiedad. Tu labios y los míos se ofrendaron de besos ese anochecer, con hondos suspiros, que tuve en mi pecho un día un querer. No te olvides nunca que vos me decías antes de partir, guardaré tu ausencia. Quiero. Soy de la orilla brava Del agua turbia y la correnta Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente de remanso valerio Que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza del corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciego hombura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Y alerta sobre las camas del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa Y subo a la luna en la canoa Y allí descalzo Echa un remanso mi propia piel Calma de mis dolores Ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy vadeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado Para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Muy bien, ahí estamos Así pasó la oración de remanso Bueno, ahora voy a hacer una zambita que es mi autoría Se llama Hechicera de mi corazón Espero que les guste Gracias por ver el video Bailando una zamba te conocí Y el vuelo de tu pañuelo me enamoró Bueno, queríamos avisar que apaguen los micrófonos La gente que está en el Zoom Si pueden apagar los micrófonos, por favor Así seguimos con el show No sé, acá me están haciendo señas Yo no veo y no escucho lo que está pasando en el Zoom Por favor me piden que apaguen los micrófonos Seguimos Hechicera Bailando una zamba te conocí El vuelo de tu pañuelo me enamoró El brillo de tus ojos se clavó en mí Eres la hechicera de mi corazón Tu sonrisa angélica que me eleva Y me transporto a un universo lejano Donde no existe nadie Que pueda separarnos Donde no existe nadie Que pueda separarnos El perfume de tu piel me enloquece Y mi alma enamorada se estremece Quiero decirte lo que siento Eres la dueña de mis pensamientos Me gusta besar tu boca Me gusta verte bailar Tienes a mi corazón cautivo Con esos ojos que iluminan mi andar Quiero tenerte entre mis brazos Y que cada noche sea una eternidad Quiero tenerte entre mis brazos Por una eternidad Que tienes que enamorar Que tienes que enamorar Dulce mujer Con esa forma sensual de danzar Olvidar Olvidarte no podrías Has enrucado todos mis días Olvidarte no podrías Has enrucado mi vida El perfume de tu piel me enloquece Y mi alma enamorada se estremece Quiero decirte lo que siento Eres la dueña de mis pensamientos Me gusta besar tu boca Te gusta verte bailar Te gusta verte bailar Vamos, una chacarerita que me autoría Es así Es así Te gusta caminar intentamos llenar vacíos aunque nos duela sé que un día no alcanzará hoy mi consuelo es volver a verte estar siempre junto esta suerte de a poco entiendo nuestro destino voy a esperarte sé que el tiempo nos unirá estradas están mis emociones felicidad amarga la hora va a terminar faltando un nuevo encuentro hoy me despido solo pensando como será hoy mi consuelo es volver a verte estar siempre juntos cambiar esta suerte bueno ahí lo vamos a invitar a Otto que se sume no hay ni barbas vamos a ver se me apagó el celo así que lo vamos a poner a cargar este seguimos vamos a hacer una canción que me gusta mucho espero que les guste canto a monte que hago si si no hay no hay no hay mira no hay no hay Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo, en el árbol y el plumaje. Rumbo de silencio herido, por el canto de algún hacha, o el silbo de algún peoncito, que va volviendo a las casas. Noche llena de misterios, tachadas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tinieblas, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Montespeso, Montevirgen, tan lejano y olvidado, andando a no más distancia, pago de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterios, tachadas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tinieblas, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. En Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, antes del canalito comienza la ciudad. Con su casita baja, sus patios solariedos, cabines con balbones, la mesa familiar. Callecita de tierra, que de tardes ha venido a besar, en la alambra la estación. Cómo olvidar todo eso si es parte de mi vida, desde mi adolescencia viví el primer amor. Ay, ciudad de lavanda, por fincas perfumadas, veredas arboladas, por donde supe amar. Ay, ciudad de lavanda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este mar. Ay, ciudad de lavanda, y bueno, vamos. Ahí estamos, por favor, me están pidiendo que apaguen cámara y micrófono, sí. Cámara y micrófono, eso lo escuchen. Y una vez que termine la transmisión por YouTube, a ver si ya lo aprendemos y podemos charlar. Me piden las canciones que quieran. Y ahí estamos, vamos. Cámara y micrófono, eso lo escuchen. Me enredé con una prenda pensando que me quería, pero tú cumples engaños, porque la ingrata mentía. Al chanipago se alegra cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan pues andan buscando farras Cantando esta chacarera, golpeando un bombo leguero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero Ay, mate a mi desvelo, que yo te sigo esperando Fiel y firme a mi cariño, no lo tengas engañando Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosa Pero que alegres que suenan si canto a mi buena moza Cuando agarró la guitarra para cantar chacarera Un mocito enamorado sale a buscar compañera Cantando esta chacarera, golpeando un bombo leguero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero ¡Sombra! Renacen estas ambas recuerdos del ayer Y esta soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía Nunca más se detené Toda la alegría de saberte mía Nunca más se detené La gloria de tu amor para siempre Ya se fue por ese camino donde no ha de volver No tengo consuelo cuando me desvello Sin acariciar tu piel No tengo consuelo cuando me desvello Sin acariciar tu piel Y en la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Compañera mía Sangre de mi corazón Perfume de Arnaván Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un año su alrededor Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos Sintiendo que me quería Ay, perfume de carnaval Ya nunca te iba a olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada De hecho recuerdos que siente Todos guardo dentro del alma Últimos dos temas Y cortamos la transmisión Así es ¡Gracias! 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 Solo se va a terminar la transmisión por YouTube. Seguimos, seguimos de Peña Virtual en el Zoom. Así que, los que están en Zoom, no se vayan. Porque lo están viendo y si quieren sumar al Zoom, les mandan mensaje ahí a los chicos de Teice Folk. ¡Seguimos! ¡Gracias! En cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí, cuando me has mirado y mi corazón quedó prendado. Desde entonces soy aquel fiel amante, tírame mi amor, tan solo un instante soy el que juró aarte. Eres para mí la luz que del cielo da vida y calor a todo lo bello. Eres como un sol con su destello. Deja que tu luz te cure la herida. Que mi corazón la lleva prendida. Que el sol de tu amor salve mi vida. ¡Gracias! 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 Yo no sé cómo empezar para contarle mi pago. La boca se me hace agua. Ni siquiera lo he nombrado. Tiene dos ríos famosos y no hay diques que los pare. Son los más lindos del mundo, no me digan que no saben. A la tierra para sembrarla, no hay tierra que se le iguale. Se sembra por la mañana y se cosecha de tarde. Ya tiene que darse cuenta, como he dicho está en mi campo. Yo te pago más hermoso, entonces no es irme, champú. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Qué genio! ¡Aplausos gigantes para Hernán González y quien acompaña ahí en el violín, Fabi Otto, que estuvieron dando un show excelente. ¡Excelente! Como siempre nos tienen acostumbrados, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándonos desde YouTube. Una plataforma nueva que la empezamos a utilizar porque la pandemia nos convoca a esto, a usar todas las plataformas virtuales posibles. Y ahora se termina esta transmisión, pero vamos a seguir un show especial por Zoom. Quienes no tengan el acceso, porque cuesta 100 pesos como partista, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, arroba teisimo en Facebook, o por las redes personales de Gastón y Mía, noe.col o ton.ramírez, o al señor Hernán González, que también los va a estar guiando para que tengan cada uno el acceso al Zoom. Porque ahora vamos a seguir con mucho más arte de la mano del señor de la noche, que es Hernán González, y acompañado de dos grandes artistas. Estamos hablando de Javier Hurtado, de la eulogia, y el señor Diablito Martínez también. Así que va a ser una noche inolvidable, yo acá ya me estoy acomodando con el fernet. Ahí veo que Hernán está acompañado también de algún traguito. ¿Qué estás tomando, Hernán? A ver, ¿se me escucha? Ahí está, ahora sí. Un poquito de cerveza, acá estamos con mi viejo, mi vieja. Así que, con Milka. Bien, ahí, acompañado de la familia para tomar, ¿no? Como para seguir divirtiéndonos. Estamos en pandemia, hay que cuidarse. Y estamos con el arte que nos acompaña y nos sana un montón en esta situación difícil que estamos atravesando todos. Así que voy a sumar a mi compañero Gastón para despedir esta transmisión y seguir la fiesta a todo trapo acá en Zoom, que ya hay gente que quedó con muchas ganas de prender la cámara y de los micrófonos y seguir compartiendo un ratito todos juntos. Claro que sí, claro que sí, acá estoy. Y bueno, la verdad que muy contento. Estamos probando, este es el primer programa y la verdad que por suerte está todo bastante lindo. Más que agradecidos con el negro Hernán González, que la rompe. Uno de los más manijas que existen en el ambiente del folclore. El más pedido, claro que sí. Agradecer a esas 187 personas que han estado presentes en YouTube. Nueva plataforma para nosotros que estamos probando, obviamente. Ya hemos hecho algunas actividades, pero este es el primer show que nos mandamos. Invitar a la gente que está ahí presente a suscribirse a nuestro canal. Y recordarles que pueden darle click a la campanita para estar atentos y al tanto cada vez que hagamos algo y que subamos algo nuevo, también invitarlos a que recorran nuestro canal. Hay grandes entrevistas y reportajes que hemos realizado a lo largo de estos dos años, ya que llevamos con Taze Folk. Y vamos por mucho más. Así que, como ya les decía mi compañera, en instantes comienza el show íntimo de Hernán González. Obviamente un show privado que van a poder acceder por solo 100 pesos con estos dos invitados de lujo también. La verdad que va a estar todo muy lindo. Donde van a poder entrar a esta conferencia de Zoom. Donde van a poder pedir, obviamente, que va a estar complaciéndonos a todos. La verdad que esto va a estar muy, pero muy lindo. Ahí ponemos en pantalla la imagen. Nos despedimos entonces de esta transmisión y vamos a seguir la fiesta, ahí la Peña Virtual, en Zoom. ¿Te parece? ¿Ahí se me escucha? Genial. Ahí está, bueno. Bueno, agradecerle a toda la gente, a ustedes chicos por el aguante, a toda la gente que está colaborando. La verdad que muchas gracias. Ahí, bueno, se suman los genios de Javi Hurtado, del Diablito Martínez, ahí están esperando ya para cantar. Así que, bueno, muchas gracias a todos y les mando un abrazo grande y gracias por el aguante de siempre. Gracias. ¿Cómo seguimos? ¿Bancamos un segundito negro que no sé si seguimos en vivo o no? ¿Cómo? ¿Bancá un segundito que no sé si gastamos en vivo o no?